Feliz Navidad, los primeros años, feliz vida I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas All of my, all of my Si Santa Claus no te trajo nada No me llores, no te pongas triste Yo te puse tu regalo acá Y yo te traje lo que tú queriste Feliz Navidad Well I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Estoy aquí, no, soy un chico delicado Que nací para el amor Ese coche me ha entropiado Para la esquina, señor Ya me duele la cabeza Tengo entropiado un riñón Y si usted no para el coche Me va a romper un pulmón Cochero Para el cochero Para el cochero Ya me duele la cabeza Tengo entropiado un riñón Y si usted no para el coche Me va a romper un pulmón Cochero Para el cochero Estoy aquí, pero a mí me detalla Y me perdí la esperanza Y algún día regresaré Y si usted no para el coche Lo consigue Lo consigue Requeñé ¡Suscríbete al canal! ¡Guau!